¿Qué bien se siente volver a grabar videos después de un tiempo? Hace un buen rato que no me sentaba frente al micrófono para esto, pero como una pequeña compensación hoy les traigo un video un poco especial, al menos para mi, pues estoy casi completamente seguro de que no hay otro canal en el que hayan hablado de esto específicamente, y siéndoles sinceros me tiene algo emocionado, pues de tantas personas que hay en este momento, solo yo me he dado cuenta de esto y he hecho un video al respecto, pero ya dejándonos de rodeos te estarás preguntando a qué me refiero, ¿cierto? O bueno, no tanto, pues literal, ese es el título del video. Hoy en la guía del otaku les hablaré de Lilium y el algoritmo de YouTube. Para aquellos que no sepan, Lilium es el nombre del tema de apertura de Elfenleed, el anime amado en occidente pero ignorado en Japón, cosa que aunque parezca algo irrelevante para esto tiene más importancia de la que creen. Y el algoritmo de YouTube. Dudo que exista alguien que vea YouTube y no haya escuchado acerca de esto en al menos una ocasión en su vida. La infamia que carga es grande, y siéndoles sincero, no es para menos. Sobre todo, entre usuarios que han tenido problemas con la gestión de las recomendaciones, los strikes, por supuesto incumplimiento de reglas por cosas absurdas, y por falsos o excesivos reportes de derechos de autor que vienen de las condiciones del fail use con Contents ID. Y esta es la que nos interesa en específico. ¿Pero cómo es que se relacionan estas dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver la una con la otra? Pues aquí el eslabón que los une es algo raro, no es algo intangible como estas dos cosas que une. Una canción no se puede tocar físicamente, tampoco un algoritmo. ¿Qué es eso que los une? Pues lo que los origina a ambos, un ser humano. En específico, un artista francés. Y pongo artista entre comillas porque lo que hizo y lo que hace esta persona es de todo menos arte. Por obvias razones no nombraré su canal ni daré la información específica para que se puedan guiar a él. Pues sería una forma de promocionarlo y sinceramente yo no quiero eso, pues es justo lo que buscó al relacionarse con Lilium. ¿Cómo lo sé? Pues déjenme ponerlos en contexto. Esto se remonta un tiempo atrás, aproximadamente unos 5 o 6 meses atrás de la fecha que subo este video. Estaba simplemente viendo videos random en YouTube, una cosa llevó a la otra y terminé en un cover de piano de Lilium, que cabe destacar que no sabía que se llamaba así. Me pareció muy buena canción y quería escuchar la original, pero ni en la descripción ni en el título estaba el nombre. Acá pensarán que lo primero que hice fue poner el Fenleid Opening en el buscador, pero no. Fui al fondo de la descripción con la esperanza de que el autor original haya puesto reclamos por el resto de su autor, que ya sabía cómo era el especialito YouTube con estas cosas. Vi el nombre y lo busqué. Todo iba bien hasta que me fijé en algunos detalles. Primero, la canción no tenía nada en japonés, ni el título, descripción o nombre del canal. Segundo, el canal no parecía ser oficial. Y tercero, a mitad de la canción un rapero francés apareció de la nada. Ese rapero francés no solamente había usado Lilium para rellenar la mitad de su pista, sino que la registró también. Ahora, sé que habrá quien me diga que con covers o algunas canciones hechas por fans están registradas para evitar que se incumpla el Fairviews, pero lo de este tipo, pues... Puso reportes de derechos de autor a todos, absolutamente todos, los videos que tenían Lilium en ellos. Covers, tutoriales, incluso la que se consideraba la original. Todo esto con dos fines. Publicitarse a sí mismo y recibir las ganancias que generaban esos videos. El descaro que tuvo fue tal que incluso se cubría y defendía de críticas con la coartada de que él había pagado los derechos de la canción. Pero creo que no hay que ser muy listo para saber que esto es falso. Las compositoras han estado inactivas desde el 2006. Arms Corporation, la casa animadora que se encargó de pagar la composición de Lilium y el anime quedó en mancarrota en 2020 por el retiro de accionistas y razones internas. Haciendo imposible cualquier venta de licencias gracias a que no eran totalmente suyas. Y por último, que es prácticamente imposible para alguien normal contactar con una empresa multimillonaria en Japón. En este caso, se pudo ver la facilidad que da YouTube a aquellos que pagan para algún servicio. Pues registrar eso no sale de gratis ni de broma. Pasaron por alto cualquier cosa gracias a que no estaba registrada en el mismo YouTube por el dicho empresa. Evitándose de problemas, pero mostrando una gran hipocresía que es propia de la plataforma hoy en día. No fue hasta hace poco que por temas de una reforma en este algoritmo que se bajó su registro. No sé si se habrán intervenido más personas en este caso en específico, pues yo solamente estaba con un espectador. De aquí lo que comento del caso así a fondo es todo lo que sé de esto. Pero hace que uno reflexione acerca de la facilidad que había antes de este cambio en el sistema de reportes y los derechos de autor en la plataforma para usarlo a tu favor. Esto solamente con el suficiente conocimiento para hacer algo considerado fraude a este punto. Eso es lo bueno que cambió. Lo malo es que seguramente tenga sus fallos como el sistema anterior. Por lo que es altamente probable que casos como este se repitan una y otra y otra vez hasta el final de la plataforma. Ya está más próximo de lo aparente. Pero bueno, ya no puedo alargar más este video con este tema. Así que eso ya sería todo por hoy. Báñense, no sean como yo. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!